¿Me oyes? Yo soy el que manda. No hay mejor sensación que meterle una bala a la cabeza al que necesita que le metan una bala. Porque ella es la que siempre divide en dinero. Hice lo posible para que fuera buena. No me presenté. Soy Bonnie Parker. Como él, Bonnie y Clyde. Debemos parar mientras podamos. ¡No se metan con Bonnie y Clyde! ¡Gracias por ver el video!